Y como uno en esta vida no gana para asustos, no gana para pagarle al psiquiatra y al psicólogo constantemente, presento gente que hace cosas buenas por la gente, más allá de las cloacas políticas. Nicolás García Mayor, Nico, es diseñador industrial argentino, obsesionado con la ayuda humanitaria y la preservación del medio ambiente, consultor de Naciones Unidas y de distintos gobiernos del mundo. Ha sido recibido y felicitado por el Papa Francisco y tiene apenas 38 años. Me da vergüenza porque cuando yo tenía 38 años, yo ni sé lo que estaba haciendo. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Te puedo decir, Nico, verdad? Sí, cómo no. Perfecto. ¿Hacías falta de similidad? No, no, no. Como los artistas, ¿viste? Pero es mejor no decir nada. No, 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 pero tienes la vida por delante, hijo. Gracias, gracias. 38 años. ¿Ya tienes hijos? No, no todavía. ¿Ves? Empecemos por tu sistema CIMAX. ¿Qué es y a quiénes beneficia? Bueno, es un sistema de respuesta inmediata para albergar y dar cobijo, una casa, un refugio, a familias que se quedaron sin nada después de una catástrofe natural. O, bueno, fueron desplazadas por algún conflicto bélico. Es mi tesis de la universidad. ¿Con eso te graduaste? Hace 17 años. Ahora, cuando leí la sinóxica, no la sinóxica de tu tesis, pero la tesis se la leen los del jurado y nadie más, porque suelen ser muy aburridas con todo respeto. Pero de diseño industrial no tanto, ¿eh? Ah, bueno, las de filología, letras, suelen ser muy aburridas, a no ser que después la maquillen y la conviertan en un libro para aligerarlo. Pero lo que te iba a decir, cuando leí sobre el CIMAX decía que era una especie de casa y de trailer al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Son esos que están ahí en cámara? No, esos son trailers, justamente lo que comentaba. La idea es eso, es combinar una carpa y un trailer, sacar las ventajas de cada uno. Y se puede mover a todas partes. Se puede mover, sí, sí. Bueno, ahí se ve, ¿no? Es una especie de caja que se despliega, que contiene adentro todo lo necesario para inmediatamente asistir a la catástrofe y tener también un kit de supervivencia. Está elevado el piso, es liviano, es fácil de armar. Bueno, tiene distintas ventajas. Y es bonito, además. Bueno, también lo podemos también usar para camping. Dime las ventajas que tiene. Bueno, sobre todas las cosas es eso, ¿no? En un momento de catástrofe o en un momento de desplazados o de refugiados, vos necesitás inmediatamente asistir a esa gente que está necesitando cobijo y ser resguardada, ¿no? Yo he estado después del terremoto de Haití y en ese caso no quedó nada. Se demolieron las estructuras, no había ni dónde llevar a la gente en escuelas, la casa de gobierno quedó destruida, todo. La gente quedó tirada en la calle. Bueno, ¿cómo haces? ¿Dónde pasa esa noche a esa persona? Cuanto antes vos podés darle refugio, estás empezando a cuidar la vida y la salud de esa gente. Eso es fundamental. Si tenés que armar una carpa, y si tenés que armar mil carpas, no es lo mismo. Si tenés que armar diez mil, es mucho más complejo enviarlas, tratar de armarlas, se destaca donde están. Entonces, este elemento está todo contenido, no tiene ningún elemento que tengas que andar poniendo, ni herramientas, ni nada. Es muy simple de armar. ¿Y ocupa mucho lugar cuando está desarmado? No, ocupa ochenta centímetros. ¿De verdad? Sí, cuando está desplegado, digamos, y cuando se despliega puede alojar hasta diez personas. Nico, con todo respeto te vaciaste ahí. No te quedó ni una neurona ahí más. Y pareciera que le metí ganas, le metí mucha ganas. Pero mucha ganas. Encima, en ese tiempo no había para investigar, era todo investigación en bibliotecas. No había diseño en tercera dimensión. Sí, pero no estaban los buscadores que hoy podés buscar en Google. Esa imagen que estamos viendo. Bueno, eso fue en Haití, que estuvimos recorriendo distintos lugares donde había emplazados y refugiados. Estuvimos hablando con la gente. Por ejemplo, lo que nos hablaban, estaban tirados en la calle. Es fuerte esto, lo que voy a comentar, pero es parte de la situación. Pero había montañas de cuerpos sin vida que habían quedado luego después de la catástrofe. Y gente viviendo a pocos metros de esas montañas de cuerpos, ¿no? Entonces, llovía, el agua caía sobre la gente que estaba... Y los cadáveres ya se estaban descomponiendo. O sea, situaciones dantescas que se han vivido y sin una respuesta, ¿no? Sin una preparación ante este tipo de situaciones. Eso es lo que a mí, vos dijiste la palabra obsesión, pero bueno, hoy lo siento como una misión. Lo que te moviliza, vaya. Y es una misión que... Ahora dime una cosa, Nicolás. Esto, por hacer algo por los demás, ¿vino a propósito de esa visita tuya a Haití? ¿O vino a propósito de todo lo que ves diariamente en la tele y en los periódicos? No, yo desde muy chico. ¿Y por qué? ¿De dónde viene eso? Y yo vengo de una familia muy de abajo, de trabajadores. Mis padres siempre se han sacrificado mucho y nosotros también. Y claramente a mí me duele el dolor de la gente. A mí me duele cuando veo a alguien que está sufriendo. Y si yo puedo calmar ese dolor, igual voy a poner todo para hacerlo. Entonces, no es una cuestión del momento. Yo lo he hecho de chico. Cuando estaba estudiando en la universidad, a los 20 años, armamos un comedor en la ciudad donde yo estudiaba. ¿En qué ciudad? En La Plata. Ah, ¿te eres de La Plata? Soy de Bahía Blanca, pero me fui a estudiar a La Plata. Y yo me acuerdo que empecé a dar clases de apoyo a los chicos y se me desmayaban porque estaban desnutridos. Entonces, más que encenderle las cuentas, había que darle de comer. Y bueno, ahí me empecé a mover y yo no tenía ni para comer yo a veces. Pero bueno, es algo que yo... Nada, tenemos una fundación argentina. Ah, te voy a preguntar por la fundación. Pero primero explícame, este sistema de refugios, ¿ya alguien le ha echado el visto bueno? Algunos gobiernos lo han hecho suyo. Sí, a ver, le han echado el visto bueno varios gobiernos y organizaciones destacadas. Estamos trabajando muy, muy de cerca con gente y con distintas agencias de Naciones Unidas, con gente de distintas agencias humanitarias, de las cuales a mí me han empujado a decir, bueno, pongo toda mi vida enfocada en esto, ¿no? Claro, claramente los pasos que hay que ir dando no son simples porque son productos a poner en marcha en una producción industrial y llevan inversiones muy grandes. ¿Cuál es el material básico? ¿Nylon? En cámara se puede decir. No, no, está protegido, así que no hay problema. No, es polipropileno, es plástico. ¿Un plástico? Sí, es un plástico que... O sea que no pesa mucho todo. No, no, no pesa y es muy resistente y aparte es altamente reciclable. ¿Puedo preguntarte cuánta plata se necesita para hacer cada unidad? Las unidades van a estar, si Dios quiere, cerca del costo de una carpa. Eso es lo que estamos intentando hacer. ¿De verdad? Sí, de las carpas que hoy se usan en Naciones Unidas. Normal, en camping. Sí, las que se usan para Naciones Unidas, ¿no? Bueno, que son un poquito más estructuradas que las de los campos. Claro, que necesitas ciertas características especiales de resistencia a viento, de agua y distintas características que, bueno, que rondan los 700 y los 1000 dólares, ¿no? Voy a preguntarte algo a propósito de una pregunta que me están haciendo en redes sociales. Entonces, antes de hacer la pregunta en redes sociales, una pregunta personal. Cuando están manejando, ¿vives aquí en Estados Unidos? Sí, en Washington. En Washington. A lo mejor mucha gente en América Latina cree que aquí no hay indigentes y que no hay vagabundos y que no hay que, le decimos combras. Los hay y son, llevan una vida tan triste como la de cualquier indigente en cualquier país del llamado Tercer Mundo. Tú eres de los que vas manejando y cuando vienen a pedir, desvías la mirada para otra parte porque mucha gente hace que no quiere ver a esa gente como diciendo, no me eches a perder el día, caramba. ¿Te pasa? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Eso viene de las redes sociales? No, la otra viene después. Ah, bueno. Pero esta viene antes. ¿Vos qué pensás después de lo que te conté? Que no, que los miras. Y si no es que los miro, sino que trato. Ahora, lo que yo trato de hacer también es poner foco en lo que hago, ¿no? Porque a veces me desvivo por ayudar, pero por ahí eso te desenfoca. Y vos tenés que entender que vos tenés un límite. ¿Y por qué tú crees que a veces cuando vemos a los indigentes no queremos mirarlos a los ojos? Y porque a veces son miradas que duelen y la gente a veces le esquiva el dolor. Pero a mí me duele más esquivarle al dolor que enfrentarlo. Yo creo que la mejor manera de poder atravesar el dolor es enfrentarlo, darle el frente, prepararte y seguir adelante. Y cuando vos tenés un compañero para poder enfrentar el dolor es mucho más simple. Mucho más fácil. Sí. Hace muchos años yo estaba en la calle haciendo un reportaje con indigentes y uno de ellos me dijo, no nos miran, creen que si nos invisibilizan, no uso esta palabra, claro, que sí. Si nos hacen invisibles ya dejamos de existir, pero estamos ahí. Sin embargo, se ven bastante invisibles, ¿no? Porque hay muchos, lamentablemente. Yo claramente paso por Nueva York, en Washington. Generalmente están mucho más en los lugares más cálidos porque pueden vivir a la intemperie, pero la gente también los ha hecho invisibles. Y eso a mí me duele porque han hecho invisibles las cosas más importantes que tenemos, que es la vida. Y por ahí nos hacemos invisibles y si encontrás una billetera con dinero en el piso, se tiran todo de cabeza. Ahora, si hay una persona tirada en el piso, se tiran todo a levantarlo. Si hay un perrito atrapado en una cloaca, todo el mundo tirarse a salvar el perrito y llaman a la prensa, sí. Es terrible, pero es así. Es así. Yo una vez iba a una reunión de Naciones Unidas, que era la Asamblea General, y yo iba, bueno, vestido de traje, había una reunión así. Y había una persona que estaba en Nueva York, con el pie lastimado, un indigente, y tratando de arreglarse la herida, ¿no? O sea, era horrible cómo tenía la pierna. Y yo, nada, salí, me hice el que vi, me volví y a ver cómo lo podía ayudar. En ese momento no la tenía muy clara con el inglés, pero bueno, trataba. Y después dije, a ver, me salpico con la sangre o algo y tengo que ir después a la reunión. Pero me sale, pero había mucha gente que pasaba de largo, ¿no? Entonces, estamos pasando de largo por las cosas más importantes de la vida. Y un día nos pasarán de largo delante de nosotros. Porque recuerdo que ese indigente me dijo un día, recuerde, reportero, que uno está a tres sueldos de caer en la indigencia. En Estados Unidos siempre decimos que hay que tener tres sueldos, el ahorro de tres sueldos. Y cuando te quedas en dique seco, y yo me he quedado dos veces, que no entra el dinero, estás a un tilín de quedarte en la calle, porque no hay de otra. El tema del respeto por la vida es fundamental. Más allá de la situación económica que estés, ¿no? Aquí viene la pregunta de redes sociales. ¡Guau! Que si tu CIMAC puede servir para los indigentes, y si podrían ponerse de acuerdo con tu fundación para ser usado. Me imagino que el tema pasa por la municipalidad, el ayuntamiento de cada ciudad. Claro, sí. Claramente que sí puede ser usado. Se puede usar. Sí, sí, y es mucho más digno que una carpa tirada en el piso, y ni hablar de una persona. El espacio que hoy estamos manejando es para una familia, y lo concentramos toda la energía, como te dije, para los 125 millones de desplazados que hay en el mundo, ¿no? Que seguramente de indigentes hay muchos, pero estamos también trabajando para que dar solución en esos casos. Claramente que se puede usar. Pero como decías vos, el municipio de ahí juega un papel muy distinto, ¿no? Sí. Pero frente a mi oficina, en pleno Washington, a pocas cuadras de Casa Blanca, hay viviendo personas con dos carpas comunes de camping, y yo dije, bueno, este va a ser nuestro showroom. Los primeros módulos van a estar enfrente de la oficina. A ver si funciona de verdad. Con esta gente, sí, seguro. Antes de la publicidad, una noticia buena, que estamos muy cortitos de buenas noticias. Acabo de leer hoy que en la sede, el cuartel general de Amazon, en Seattle, el estado de Washington, acaba de abrir Amazon, pagado por Amazon, un sitio para los indigentes, que me parece muy bonita noticia. Bien, seis besos. Regresamos con Nico, porque en 2003, el CIMAC System fue elegido por la Cancillería Argentina para participar del Foro Internacional para el Desarrollo de la Ayuda Humanitaria realizado precisamente en Washington. Ya volvemos. Atención que estaremos con Nico 10, 12 minutos más. Si pueden escribirle, pueden hablarle a través de hashtag o numeral Nico en Camilo. Y a mí me pueden comunicar si quieren. Podemos contactar en arroba Camilo CNN. Eso está abierto a las 24 horas del día. Para todos, piensen como piensen, vivan como vivan. Gente que hace cosas por la gente. Gente, en el año 2016, mi invitado decidió armar una fundación, que es CIMAC Foundation. ¿Qué haces tú con esa fundación? Bueno, en esa fundación hoy estamos armando todo el proceso humanitario para poder donar estos módulos lo antes que podamos en distintos lugares. tenemos ya seleccionado un par de sitios en Haití, en Uganda, en Lesbos. En Lesbos, que es terrible. Como llegan los cadáveres una y otra vez y la gente sigue mirando a otro lado, por Dios. O sea, ¿vos viste esa foto que se hizo pública? No, 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 ni me hables de CNN. Pero hay 3.700 personas que se ahogaron el año pasado. Yo sé. Así que bueno, ahí es necesario y estamos trabajando fuertemente para poder, bueno, terminar ahora la parte de ingeniería final del proyecto y poder empezar a hacer las donaciones, ¿no? Ahí tenemos, estábamos poniendo la dirección en pantalla de la fundación. La gente que quiera ayudar con 50 centavos, con un peso, con un dólar, con lo que pueda. Recién le dijeron que más o menos lo ven 60 millones de personas. Nos ven mucha gente, gracias a Dios. Ahí tiene la dirección, por favor. ¿Cómo se hace? El 10% de esta gente que quiera, no sé, el valor de un café, podemos llegar a hacer un cambio muy grande. Muy grande. Así que estamos muy atentos a eso y la verdad que es un tema muy complejo. Porque a mí me, nada, doy la vida por eso, ¿no? Pero digo, entre todos podemos generar un cambio gigante y eso es lo más lindo, ¿no? Hay una foto tuya con el Papa, con el Papa Francisco. Y me imagino que debe ser muy emotivo para un argentino poder estar con el Papa argentino y que además es futbolero. No sé cuán futbolero eres tú. Poco, poco. La verdad que no mucho. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Y soy más del básquet porque vengo de una ciudad que es la capital del básquet. Me gusta mucho el básquet. Pero bueno, si tengo que elegir, voy a elegir tal vez Boca. Es Boca. Y Villamitre. Pero me preguntás quién es el arquero de Boca, no tengo ni idea. No, está bien, te voy a decir que sea. No sé. Ahora, esa foto tan linda que nos estás abrazando con el Papa. ¿Qué se decían? ¿Qué estaban hablando ahí? Fue un momento muy fuerte, ¿no? Porque encima fue antes de ir a las Naciones Unidas. Fue, creo que unas semanas antes que me llega esa invitación. Y bueno, nada, él habló mucho sobre la perseverancia, sobre que no baje los brazos. Me dijo, ¿la tenés patentado? Ah, te dijo así. Sí, sí, sí. Cosa que al principio me fue como, viste. Y tú eres, te puedo preguntar, ¿tú eres católico? Sí. Tú eres católico. Sí, igual soy, nada, tengo amigos judíos, amigos, muchos amigos de distintas religiones. ¿Pensabas que alguna vez el Papa te iba a recibir? No, no, jamás. No estuvo nunca en mis planes, ¿no? Y como una persona que sí, que, digamos, por llamar, practicar, ¿no? Que rezo, que trato de ir a misa y hacerlo. ¿Pero vas al confesionario? Estar ahí. Me confieso con... Sí, me confieso. No al confesionario, pero tengo amigos curas que hablo, me confieso. Sí. Ah, bueno. Sí, cada tanto me hago una limpieza. Es un buen chico. Es un buen chico. No, no, no. Si me confieso, ¿por qué no sé tan bueno? Bueno, pero crees en el acto de la contrición, de la confesión, porque tengo amigos católicos que yo les digo, ¿y cuándo vas al confesionario? Yo. Nunca vas, nunca se confieso. ¿Te puedo decir tres pasos rápidos? Venga. Para autoconfesarte. Por favor. Primero, darte cuenta que te equivocaste. Segundo, pedir perdón. Tercero, hacer algún acto para que esa persona se dé cuenta que vos estás realmente arrepentido. Cada una de esas tiene un momento. No podés decir, ¡ay, me equivoqué! Perdón. No, no. Tenés que buscar el momento, buscar de qué manera. La voz fuera del ambiente. Y después hacer algo para que eso no se vuelva a repetir. No hace falta que vaya a la pura. Y es terapia. Ahora, tu familia, sigo, perdón que insista en esto, perdón que insista en esto, pero un hombre de 38 años, profesional, que podría haber estado gastando el dinero que se gana de otra manera, que podría irse constantemente a los callos de la Florida con su novio, ¿es tu novio o tu mujer? No, 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 son amigos. Ah, con tu novio, bueno, con las amigas, con las amigas uno va a los callos de la Florida y es mucho mejor a veces. O sea, es que, no conozco igual a los callos. Menos responsabilidad. Tienes que ir, tienes que ir. Pero tú has decidido hacer algo por la gente, por el prójimo. ¿Esto viene de la familia? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres hermanos. Uno que es músico, Massi García. Ese es el loco de la familia, el poeta, ¿no? El artista. Sí, es el que le aplica la parte artística a la familia y nos da la poesía. Y bueno, mi hermano Seba, que era el mayor, ya lo pasé, porque mi mamá se adelantó en la partida hace ya 10 años, va a ser dentro de poco. Y él también ha sido nuestra inspiración en muchas cosas, ¿no? Una persona súper de estar pensando en los demás, de ayudar. Y bueno, fue también un pilar y es un pilar en nuestra familia. O sea, algo de lo que tú haces lo haces pensando en él, me imagino, ¿no? Pensando en él, dedicándoselo a él, pero también aprendiendo de sus enseñanzas, ¿no? Porque cuando vos vives cerca a una situación de esa... Que fue cáncer. Sí. Y vos estás cerca de esa situación, sabiendo lo importante de cada respiro, vos decís, escúchame, lo que queda de mi vida voy a hacer que esto valga la pena. Le voy a dar con todo. Y para mí que valga la pena significa pensar en ayudar a la gente, en que tenga un propósito, no solamente en ver qué tan cómodo vivo yo en esta vida, sino también poder brindar... No sé, me da una alegría tremenda. Tenemos ahora chicos que están en un comedor en Bahía que hemos, con mucho esfuerzo armado, y hay más de 200 chicos que están comiendo en Bahía Blanca, todos los días. Que de lo contrario tendrían crudísimo. Y estaban, yo cuando fui hace dos años, estaban comiendo en la tierra, con una lona, los días de viento no podían comer, era una cosa terrible. Y entre mucha gente nos fuimos juntando esfuerzo y el barrio está cambiando gracias a eso. Esa es una alegría que todos los días la llevo. No se corta cuando pasas la tarjeta y compraste algo. Pero, entonces, eso, y bueno, esa es la enseñanza del día a día, ¿no? De qué elegí vos gastar tu vida. Si vas, elegís tu sueldo, a ver cómo lo gasto. ¿Y tu vida que no vuelve? Exacto, porque el sueldo puede tener un aumentazo de buenas a primeras. O pueden quitarte todo el sueldo porque te quedas sin trabajo, pero la vida está ahí. Andrés Azcárraga, en Costa Rica, pregunta cómo puede hacer voluntariado, cómo puede conectar con la fundación tuya. Bueno, en las redes sociales van a encontrar a Nico García Mayor. Pueden ahí, o cmacfoundation.org, punto org. Y ahí pueden entrar, pueden seguir también en las redes sociales. Claramente, todo lo que quieran estar dando una mano va a ser una gran bendición para todo lo que estamos haciendo. ¿Ese eres tú, don de Naciones Unidas? Sí, eso fue la presentación en Naciones Unidas, en las Asambleas Generales. Fue una cosa muy fuerte. Qué fino eso, Nico, tú en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y aparte, no solamente estar ahí, sino llegar, porque tenés cinturones de seguridad antes de llegar. Y fue una cosa, como ves, una película, ¿no? O sea, las cosas que he vivido... Y además, una persona como tú, mirándoles a la cara, todos los que están ahí diciendo, ¿por qué no hacen más? Por Dios. No soy de esa forma, ¿no? No soy de decirle por qué no hacen. Yo digo, mira, esto es lo que podemos hacer. Demostrar un camino. Yo creo que es mejor así. Yo soy de la otra forma, es decir, ¿por qué diablos no hacen más? Pero la tuya funciona mejor. No te creas. ¿Por qué no lo hacemos entre todos? Yo soy muy visceral. Te voy a contar. Te cuento después del programa. Yo soy muy visceral. Por favor, les pido a la producción, si es posible, poner una vez más la dirección de CIMAX Foundation, ORG, para la gente que quiera cooperar y echar una mano. No a Nico, sino a la gente que no tiene nada en este mundo. Nico, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una alegría estar acá. Es un placer extraordinario. Y he hecho mi esforcito para no quebrarme. Gracias, man. Publicidad. Publicidad.